Bueno, vamos con el señor Vars, Tony Freysa y demás purria mediática de la anarnia profunda que dan vergüenza ajena con algunas declaraciones que hacen en los medios de comunicación. También tenemos que hablar de la sanción reducida al patético de Madrid, algo que ya me veía venir, y la decisión del Sevilla de seguir haciendo lo mismo con el FC Barcelona, que es no ir a la comida de presidentes, de directivas, y también no aparecer en el palco. ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas, vikingos y vikingas, a este segundo vídeo del día de hoy en Hora Golfa con Fetty Time, horario laportiano, horario de bar de lucecitas, para hablar, pues, de lo que ha dicho el señor Vars, Gaspar, que estuvo un montón de tiempo como vicepresidente del FC Barcelona, luego estuvo como presidente, y después, desde ahí, después de pagar a Negreira, porque este también pagó, se fue a la Real Federación Española de Fútbol a seguir perjudicando al Real Madrid. Él dijo que mientras estuviese vivo iba a perjudicar al Real Madrid, eso lo dijo. Palabras textuales de este personaje, de esta momia, que, hombre, que yo creo que ya vale con la tontería de este personaje. Hay que ya, pues, contestarle de una manera contundente. Yo entiendo que el Real Madrid no va a salir a contestar a cualquier, pues, personaje trasnochado, como es el señor Vars, pero, hombre, si dicen cosas así de graves y acusaciones así de graves de un expresidente del FC Barcelona, yo creo que hay que contestar de una manera contundente y no tiene por qué ser en un comunicado oficial. Para eso están los juzgados si están acusando al Real Madrid de lo que ellos hacen, porque se han llevado toda la vida acusando al Real Madrid de lo que luego se ha probado que ha hecho el FC Barcelona. Vamos a ver qué ha dicho en el programa de guisantes de Gerardo Romero el señor Vars. Porque ellos no tienen solamente un Negreira. Han tenido cientos de Negreiras en su historia. Por lo tanto, a ellos les va muy bien que este tema de Negreira no se acabe y vaya durando años cuando saben que es mentira y que es falso, que el Barça jamás en su vida ha ni comprado, ni influido para que ningún árbitro... Porque además, Gerardo, yo me tuve que ir del Barça. Me tuve que ir del Barça porque no ganaba ni un partido y porque los socios me pidieron que me fuese. Cien mil pañuelos en el campo pidiéndome que me fuese. ¿Tú te crees que si yo hubiera sabido que comprando los árbitros se podía ganar? Si todavía sería presidente. Por favor, es que es tan ridículo el pensar que un club como el Barça que ha ganado, que ha perdido. Así que nos está diciendo el señor Barça que de haber sabido él que comprando árbitros hubiese ganado, pues que todavía estaba como presidente. No, lo que tenías que haber sabido es lo que hizo Juan Lapuerta después de que tú dejaras la presidencia, que es cuadruplicar el sueldo al vicepresidente de los árbitros. Lo que te pasó a ti es que pagabas poco, amigo. Y claro, llegó Juan Lapuerta, actualizó el tema y entonces empezasteis a ganar todavía más. ¿Qué pasó? Pues que os han pillado con el carrito del helado, os han pillado pagando al vicepresidente de los árbitros y luego tú acabaste en la Federación Española de Fútbol por los servicios prestados. Tú acabaste en la Federación porque hiciste mucho, porque Ángel María Villar fuese presidente, reelegido presidente de la Federación Española de Fútbol. En tu hotel, en la calle Princesa, sonó el himno del FC Barcelona mientras celebraban cómo Ángel María Villar había sido reelegido. Y había gente allí como Piturralde González, que estuvo detrás de que todos los árbitros no se salieran del redil y votaran a favor de Ángel María Villar. Estabais todos en el ajo, os han pillado con el carrito del helado. Pagaste tú poco y por eso perdiste. Luego llegó Juan Lapuerta, le cuadruplicó el sueldo. Rosel siguió y luego siguió Bartomeu. Es así, esa es la historia del FC Barcelona. Y no la vais a poder tapar porque os han pillado con el carrito del helado. Ahora ya podéis decir, no, es que el Madrid tiene 100 negreiras e inventaros el relato que os salga de los cojones. Os han pillado pagando al vicepresidente de los árbitros. Y otro mermao, como el Toni Freysa, Toni el Fresas, sigue diciendo tonterías como esta en la radio. En el partidazo habló de lo de Negreira, con Lama, conmigo, con Angelito García y tal. Y el Real Madrid pidió el sonido, de manera oficial, el sonido de lo que había ocurrido aquí acerca de las declaraciones de Toni Freysa. Yo sé lo que leí en la prensa porque a mí aquí no me dijeron nada en la radio. No te han requerido todavía. A mí no. Ya te llegará. ¿En serio? ¿Yo tengo que ir a prestar declaración? No me fastidies. No, no, pero no. No me metas en esto. Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe, porque para estirar el tema Negreira es posible que vaya a declarar cualquiera. ¿Pero no te asusta que hayan pedido la grabación y tal? ¿Nada? Estoy encantado, me divierte, me lo pasé muy bien. ¿Sí? Aquellos días, sí, sí. Sí, a mí me dijeron, oye, ¿se habrá enfado contigo Toni Freysa? Y digo, yo, sí, yo no sé por qué. No, porque una institución que presume de tantas cosas que se tome la molestia de presentar un escrito para una conversación que tenemos así en un programa como el que tenéis y que también lo pasamos, pues me llamó la atención, ¿no? Y me parece divertido. Pero bueno, cuando uno pierde los papeles es capaz de hacer cualquier cosa. Y ahora vamos a comentar el tema del Sevilla. El Sevilla no va a ir a la comida de directivas, no va a ir al palco del Campo Nuevo, bueno, en este caso de Montjuic, no va a ir a estar allí con Juan Lapuerta porque de cara a la galería quieren hacer el paripé este de que, bueno, con el caso Negreira y tal, no vamos a la comida de directivas, no vamos allí con Juan Lapuerta, eso sí, luego vienen a por Cundé y ponemos el culo, ¿sabes? O sea, esta gente que compara el caso Negreira con los vídeos de Real Madrid Televisión se piensan que, bueno, que por hacer eso están luchando más que nadie, ¿no? No, luchar más que nadie es irte a los juzgados como acusación particular como hace el Real Madrid. No ir a una comida de directivas o no ir al palco es postureo para que te aplaudan cuatro de Sevilla y que te digan, mira cómo luchan contra el caso Negreira. Ni lucháis ni absolutamente nada. Yo en su día dije, bueno, pues a lo mejor puede haber esperanza con la gente de Sevilla porque empezaron a tirar billetes, igual que el Athletic Club, etcétera, pero vemos cómo son gente que vota la subida de sueldo de Javier Tebas y ahora pues hacen el postureo este de no ir a la comida de directivas, pero bueno, estos ya han enseñado la patita ya hace tiempo. Del Athletic Club de Bilbao te podría decir otra cosa, muy diferente, pero el Sevilla, postureo absoluto. Vamos a leerlo. Esta es la noticia. El Sevilla deja a la puerta solo en el palco y en la comida de directivas. Las relaciones entre la entidad andaluza y el Barcelona siguen rotas desde el año pasado cuando en Nervión se indignaron con el caso Negreira. No habrá directivos del Sevilla sentados en el palco en Montjuic para el encuentro entre el equipo nervionense y el Barcelona del domingo, ni tampoco comida previa entre directivas, como adelantó la cadena SER. Las relaciones entre el Club Azulgrana y el Ramón Sáchez Piguán siguen rotas desde la pasada campaña, a raíz de un comunicado con el que los sevillistas expresaron su indignación por el caso Negreira y se negaron tanto a sentarse junto a Juan Lapuerta durante el partido como a mantener ningún tipo de encuentro amistoso previo. A raíz de aquel comunicado el Barcelona decidió romper relaciones con el Sevilla y algo más de un año después esos lazos siguen sin unirse. Laporta que fue a la Liga y explicó todo. Fue a la Liga, que es al final los que estamos todos en contra de esa decisión, y no dijo nada. Solo dijo que ya se vería que al final ellos eran inocentes. Pero no dio ninguna explicación. O sea, que eso no es verdad. En todo caso, reitero, nosotros alzamos la voz ahora y lo volveremos a hacer sin miedo a nada, ni temor a ningún tipo de consecuencia, ni nada porque es una convicción. Si se ha pagado dinero a un árbitro, es para algo. Y eso es una realidad. Luego, el juez que diga lo que sea. Pero nosotros tenemos que castar la voz en ese tema. Pero no por gusto, no por capricho, no. En la Liga todo el mundo le ha feado eso a Laporta cuando estuvo allí. Y todo el mundo es consciente de ello. Otra cosa es que hay quien lo dice y hay quien no. Y a mí me parece más justo, más honesto, más honrado decirle que no voy a estar por estar en el palco con el Barcelona como si no pasara nada. Porque sí pasa. Bueno, pues ahí veíamos las declaraciones antiguas, creo que eran de Pepe Castro. No sé si las ha dicho otra vez, pero bueno, son muy parecidas a las que dijo en su día. Y bueno, en principio, pues postureo. Yo ya os he dado mi opinión. Postureo absoluto del Sevilla en este tema. Y creo que para luchar contra esto de verdad hay que ir como acusación particular y no de la mano de Tebas que no le interesa que esto llegue hasta el final, como hemos visto en la mayoría de declaraciones que ha hecho el presidente de la Liga. Bueno, tuitero de la Liga. Y bueno, ya hay resolución de apelación. Se reduce el castigo al Patético de Madrid. Se clausurará el estadio parcialmente tan solo durante un partido. La sanción económica queda en tan solo 3.000 euros. Ya os dije que esto lo iban a reducir. Ya hay resolución de apelación. Bajado el castigo de 3 a un partido para el Patético de Madrid después de lo sucedido en el derbi contra el Real Madrid. En virtud de cuanto antecede el comité de apelación, señala estimar parcialmente el recurso formulado por el Patético de Madrid contra la resolución del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol del 2 de octubre. En consecuencia, imponer las siguientes sanciones. 1. Clausura parcial de su recinto deportivo por un periodo de un partido y multa de 3.000 euros por la comisión de la infracción del artículo 107.1 del Código Disciplinario. 2. La clausura parcial afectará a los sectores tal, 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 tal. En la apelación previa, el club colchonero había defendido que la sanción era desproporcionada. Ahora, ya con la resolución oficial, desde apelación han decidido bajar de 3 a un partido de sanción. De esta forma, el Patético de Madrid ha visto compensado el recurso realizado después de emitir un comunicado en el que señalaba el Atlético de Madrid y reitera su condena de los incidentes que sucedieron durante la disputa del encuentro ante el Real Madrid. El violencia, pues ahora se queja, ¿no? El violencia carga contra la rebaja de la pena al Patético de Madrid. Es un agravio comparativo. No hay por dónde cogerlo. Luego tienes al CSD también proponiendo cerrar 15 días el Metropolitano y no se va a cerrar absolutamente nada. Son medidas de cara a la galería que, al final, no se llevan a cabo. Ahora vemos cómo sale gratis tirar mecheros, sale gratis montarla de Dios, sale gratis tener neonazis en la grada, sale gratis que esos neonazis los tengas a pie de campo y la policía no pueda entrar porque no se lo permite el Patético de Madrid y porque hay gente en la policía que no hace bien su trabajo, como dijo el otro día el del sindicato de la policía, que dijo que debería haber entrado la policía pese a que el Patético de Madrid no los dejaba entrar o no autorizaba a esa entrada. O sea, que bueno, de verdad, sale gratis. 3.000 euros para un club con un presupuesto enorme de millones de euros, o sea, prácticamente gratis. Luego, ¿cómo no van a pasar más cosas? Es lo mismo que hablábamos con el tema de Vinicius. Si al final los insultos racistas no traen consecuencias, pues al final seguirá habiendo insultos racistas. Bueno, pues si aquí tirar mecheros, etcétera, etcétera, sale gratis, ¿cómo no van a dejar de seguir haciéndolo? Si es que es imposible que lo dejen. Es imposible que echen a los neonazis del campo porque al final que ha sido pues un tironcito de orejas y a funcionar y a seguir exactamente igual. Cara a córner, de cara a la galería, diciendo que bueno, hay que echarlos porque hay que ayudar, porque la afición del Atleti no es así, pero si los amparan a todos. ¿Pero qué nos están contando si esa gente tira fichajes? Es que es así, pero bueno, es algo ya que a mí personalmente y yo creo que a vosotros no os va a sorprender. Multita de 3.000 euros, tironcito de orejas de no volváis a hacerlo, lo volverán a hacer y no pasará absolutamente nada. Pero si han tirado gente al río, ¿cómo no van a hacer estas cosas? Es que estas cosas son minucias para ellos. Y a vosotros, vikingos y vikingas, os leo en comentarios. Adiós.